Buenas noticias para Fuerza Regia, porque hicieron historia y es que por primera vez estarán en las finales de la Liga Nacional de Baloncesto Femenil y es que derrotaron a Jalapa 84-74 y apenas su segundo año de vida. Las regias ganaron la final de zona 4-1 global y ahora pelearán por el título ante Adelitas de Chihuahua. Escuchamos a los protagonistas del encuentro. Sí, la verdad lo felicité al coach porque creo que tuvieron mucho inconveniente para llegar acá. Llegaron disminuidos con una de las jugadoras más importantes de fuera, pero le metieron mucho corazón, creo que se esforzaron mucho. Todos los partidos fueron, aunque en algunos hubo diferencias o lo que sea, pero todos los partidos fueron súper peleados hasta el último momento y creo que fue un partido muy físico, pero nunca hubo mala fe, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un gran rival, un rival que ha hecho un buen torneo, pero a su vez también para nosotros como un clásico, ¿no? Así que nada, esperemos que sea una linda serie como fue esta y nada, esperemos que el público pueda disfrutar eso. Sí, ahorita estamos disfrutando el momento, pero sabemos que lo mejor está por venir, todavía no podemos dar nada por sentado y pues a seguirnos preparando. Esta fue una serie para ayudarnos a estar listos para la gran final. Y repasamos lo que serán los compromisos. Primero en Chihuahua, el juego 1 y 2 y después llegará también el juego 3 y 4. Seguro en la fortaleza, el juego 5 en caso de ser necesario.